¡Hey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Resident Evil 2 Remake, y en el capítulo anterior que fue súper intenso, porque estuvo Mr. X pisándonos los talones, un montón de líquers, los perros, muchas cosas. Pues conseguimos los dos paneles eléctricos para dar la electricidad a la zona de las celdas, conseguir la tarjeta para salir del parking de la comisaría, salir al exterior. Y bueno, salió una que no veáis en las celdas, que de hecho apareció Mr. X, parece ser que Ada Won ha acabado con él, pero nunca se sabe, porque ese hombre es inmortal. Y nada, vamos a ver qué nos depara este capítulo, que por cierto hemos cambiado de zona, ahora estamos en las alcantarillas. Tenemos a Leon, como veis, aparte de súper sucio, un poco tocadillo, está ahí en naranja. He cogido la Matilda, por cierto, porque me habéis dicho que es una buena arma, así que la he cogido y he hecho munición y vamos a probarla, a ver. ¿Yeda? ¿No vienes o qué? No sé. Vale. Ahora, ahora. Es que no venía, digo, no sé. Vale, es ella con la puerta, creo. Algo por aquí. Leon, qué guay vendría a tener una linternita, ¿no? Munición grande. Por cierto, la llevo totalmente cargada, ¿no? Sí. Vale, esto ya se queda azul. Oh, un guardando, oh, un guardando. Oh, esto no me duele bien. Me voy a acomodar. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. No me gusta esto. ¿Qué va a salir de ahí? Qué guay, ¿no? Claro, para ti es fácil que estás ahí a salvo. Cabo en la leche. Corre, corre. Vale, tengo que ir esquivando. Ya le voy pillando, le voy pillando. No. No sé ni cómo no me ha cogido. Vale, ahora va a entrar para este lado. Voy a ir por en medio. No, 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 no. La amable de gas. Bueno, no ha sido para tanto, la verdad. No, la verdad es que no. Oh, eso me gusta. No, la verdad es que no ha sido para tanto. Había que esquivar justo donde iba a dar la dentada. Pues te ibas para el otro lado y ya está. Cuando lo he visto me ha impresionado más. Oh. Me he cerrado con... Ah, tú has sido por ahí y yo he tenido que ir por abajo. Con el bicho ese. Que no ha sido para tanto, pero bueno. ¿Cómo estás? Vale, como parece que va más lento. Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, está entero, pero un poco tocado. Todo hay que decirlo. Por aquí no hay nada. Parece esto una nota, ¿no? No. ¿Esto qué es? Vale. No hay absolutamente nada aquí. Ah, mira, aquí sí. Aquí hay una máquina de guardar. Y ya está. Pues nada, vamos a guardar. Si me ponen la máquina aquí es por algo. Claire, Claire, Claire. 36 de Claire. Está todo muy tranquilo de momento, ¿eh? Cantarillas. Vale. Oh, Annette. Identifíquese. Annette Birkin. ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Ve a la vez! ¡Alto! ¡Veida! 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 ¡Nunca conseguiréis el virus G! ¡Qué mala pécora! Creo que la da Leon. No esperaba eso de una científica. ¡Sí! ¡Leon! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Deténla antes de que se escape! Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Cuando lo tenga, pediré la extracción. Puedes correr a Annette, pero no esconderte. Vaya, entonces ahora manejamos a Aida. Ah, ¿se ha cerrado esa puerta? ¿En serio? ¿Listo nada? No, aquí. Es un ascensor, pero no podemos hacer nada. Mira a Leon. Se ha quitado la gabardina y ya se ha quedado con su traje. Tiene que ser súper cómodo, ¿sabéis? Ir por ahí corriendo en tacones, con un vestido súper apretado. Guardando. Cada vez que veo un guardando... Visualizador EMF. EMF, sí. Vale, no lo he leído, pero... Ahora lo leo. A ver. Un dispositivo capaz de detectar y proyectar campos electromagnéticos que también permite controlar algunos dispositivos electrónicos. Vale, pistola semiautomática de acción doble, con nueve balas de nueve milímetros. Este arma pertenece a una pistola limitada de cinco mil pistolas. Bueno, mientras... Entrapalla bien. Vale. Vale, vale, vale. Creo que ya lo voy pillando. Vale, pues vamos para allá. No, la verdad es que mola. Lo que no mola es que no podemos defendernos con estos. Aunque bueno, si se nos acerca un zombi o algo, oye, le tiramos un tacón a la cabeza y ya está. ¿Por qué se oye sonido así extraño? Vale, vamos a alejarnos. Es que lo sabía. No veo mal, de momento. Vale, pues creo que aquí no hay nada. Una nota de inspección septiembre, semana o no. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que no quiero que nadie nos acuse de escaquearnos. Vale. No, espérate. Oye, pues me está molando esto. Ya lo he montado corriente. Vale, no vemos dónde vamos a acceder ahora, ¿no? Zona grande. Por aquí hay unas escaleras, aquí hay un ascensor, ¿no? Una puerta. Ah, mira, esa es la otra puerta. Bueno, parece que de momento no tenemos que hacer nada con esto. No, espera. Genial. Ah, mira, ahí sí que hay un cableado. Ah, míralo. Está por donde tengo que ir, ¿verdad? Aquí no hay nada. Vale, vale. ¡Cago en tus muertos! Vale, es que esto es un poco laberíntico. Porque esto no va, ¿verdad? No, tenemos que activar lo otro. No, de ahí es de donde he bajado. Espérate, espérate. ¿O no? Desde aquí no se puede hacer. Vale, sí, es por aquí, ¿no? No, esto es lo de antes. Uf, me estoy liando un poco. Es que bajamos. Voy a tener que matarlos, porque van a estar dándome por saco. Joder, macho. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, ¿en serio? Venga. Como tengo pocas balas, ¿sabes? Como tengo pocas balas... No, venga. No me fastidies, no me fastidies, tío. No. No. Dos balas. Venga. Ahí malgastando, pero bien. Pero es que si no, no voy a poder mirar esto. Porque no sé lo que tengo que hacer. Vale, está esto, pero esto es que no se puede piratear. Es que podría llevar una linterna o algo. Porque no me... Es por aquí, ¿no? Vale, ese se va a levantar. Ese se va a levantar, pero seguro. Me cago. ¿Por aquí hay algo? Mira. Buah, qué bien me viene. A ver si le podemos hacer el lío. Ven, ven. Yo también quiero darte un abrazo, amigo, pero bien lejos. Vale. Espérate, porque antes me he liado yo bastante por aquí. Tengo que ir aquí. Es que no sé por dónde ir recto, ¿no? Es por aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Puede ser? No, por aquí es callejón sin salida. Me cago en la leche. Es que entre que se ve poquito y tal... Y no lleva linterna ni nada. ¿Por aquí? Sí, vale. Es por aquí, es por aquí. Uf, vale. Era un poco lioso esto, ¿eh? Uh, mira aquel. Bajando las caras. Buah, era uno de los que había intentado matar. Es que me ha parecido ver a alguien por ahí, ¿eh? Es por ahí, espérate. ¿Por aquí hay algo? Vale, sí, aquí no. Vale, es que estoy escuchando. Estoy escuchando y no quiero ni girarme. Vale, espérate. ¿Qué tengo que hacer? ¿En serio? ¿Tenemos que hacer esto con...? Es que estoy pensando, ¿eh? Vale, no. Ahí fallando tiros. Es que sé que si le damos en la cabeza, si le damos, claro, creo que voy a poner la granada cegadora. ¿Dónde está? No sé para dónde viene. Venía por el otro lado, mamón de mierda. Pues necesito... Es que no le voy a dar. No, no, no. No, corre, corre. Tengo mala puntería así, eh. Vamos a intentar hacerse la como antes desde aquí. Tengo muy mala puntería cuando el objetivo está en movimiento. Corre, corre. Corre, corre. Vamos. ¡Ah! Dale, dale, dale. ¡Uf! Pausa, pausa, pausa. Dios. Uf, he gastado mucha munición. Demasiada. No saltará, ¿no? Uf, madre mía. Aquí hay algo. No hay nada aquí. Dios mío, qué estresante, eh. De verdad, incineradora. No sé si eso me hace gracia. Qué estresante. Uf, no esperaba que... Que en esa parte viniera Mr. X. Es que es a mala leche eso, eh. No sé si por aquí. Vale, aquí hay algo, eh. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Que yo eso no lo repito. No. Uf. Pero... No es tan... No es tan difícil esquivarle, eh. Tenía que haber pasado y no haberle tirado... Y no haberle tirado munición. Tenía que haber pasado... Vale, hay como varios. Hay por ahí, arriba, por ahí. Tenía que, eso, no haberle tirado munición... Y haber hecho lo que estaba haciendo. De ir a la zona esa y esquivarle. La verdad es que me ha salido bien la jugada. Quitando que ha gastado mucha munición, pero bueno... Me ha salido bien en el sentido de que no nos ha tocado. Y bueno... No lo hemos quitado de encima fácilmente. Bueno, fácilmente tampoco. Rápido. Mejor dicho. Pero espérate tú. Que eso, guardando... Inspección septiembre, semana 2. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar... El área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Esto... A ver si sale ahora por ahí. Hay un montón de cableado, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que meter ahí? Porque lo demás estaba... Ahí había una puerta... Sí, pero no se puede abrir, ¿no? No. Uff... Mal rollo esto, ¿eh? Ah, vale. Es para la pulsera. Tresla... Allá. Hija de bube... Hija de bube. Hija de bube. Hija de bube. Vale, ya tenemos un minuto, ¿eh? No, esto... ¿Y esto dónde va? Buah, es que creo que hay muchos... Creo que hay muchos aparatos, ¿eh? Ah, vale, va cambiando. No sé si me va a dar tiempo. Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Ya supuestamente tendríamos que darle al otro, ¿no? No. ¿No? Buah, me voy a morir. Buah, 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 buah. ¿Otra vez? No sé, me voy a morir porque... Vale, vale, he muerto. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Ay, pobre ida. Pobre ida. Sí, lo sé, he muerto. Lo sé, lo sé. Continuemos. Vale, es que es un poco lioso. O sea, no es que sea lioso, es que hay muchos. Y me he liado un poco al final también. ¿Puedo romper la portada en el cien? Los tres motores que hay en la pared. Sí, me faltaba uno solamente. Pero ese es como el que cuesta más de activar. Pero lo bueno es que más o menos ya se... Vamos a coger esto por si... Sí, porque no lo había cogido. Vale, vamos a poner esta y vamos para allá. A ver si esta vez no la matamos. Voy a ver si mientras me está encerrando Annette puedo ir ya pirateando. Vale, vamos a saltar y vamos... Ahora vas a quemarme viva. El joy nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Venga. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. No, no empezábamos por este... No, vale. Empezábamos por este mierda. Y ahí perdiendo el tiempo. Vale, genial. Ahora vamos otra vez a este. Vale, nos falta el último, ¿eh? No, pero no llega. Vale, tenemos que darle otra vez. No. Tiene que ir por el de arriba, creo. Ese. ¿No? Vale, me va a volver a matar porque no sé cómo hacerlo. Otra vez. No se puede pasar esto. Me falta el último que no sé cómo hacerlo. Me falta el último. Es que yo creía que había que darle otra vez al del medio. Bueno, poco a poco. Al final me saldrá todo mi perro aquí dándome ánimos. En plan, no te preocupes, humana, que al final salvarás a Aida. Vale. Ya, ya, sí. Es que es la última. Es el último motor el que me falta. Por pillar... ...dónde hay que dar exactamente. Vale, otra vez. Cogemos el documento. Activamos esto. Bajamos a toda leche. Vale, hay que dar a uno que hay por aquí, el primero. Vale. Saltamos y... Venga, dale. Nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Venga, dale, dale. Pues no morirás tú sola. Vale. No, eso no lo podemos dar. Es que no sé cómo hacer el último, de verdad. No sé cómo hacer este. Vale, vale. No había visto este. Entonces, en teoría, ahora ya está. No había visto ese. Genial. Nos han sobrado casi medio minuto. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ah, vale. Que ahora es verdad. Que ahora tenemos la pulsera. Voy a guardar. Que yo lo de la incineradora no quiero repetirlo otra vez. Porque me ha costado. Mira, lo guardado. Tengo 11. Y no. Es que estaba en el otro lado. Tenía... En vez de ponerme nerviosa por intentar salir ya. Tenía que haber seguido las líneas. Vale. Entonces, ahora ya podemos entrar aquí. Vale. Ahí tenemos una puerta. Pero... Ahí tenemos un callejón sin salida, ¿no? Aunque está azul. Y no habrá nada, me imagino. Pero bueno, por mirar. Eh. No sé dónde es esto, pero bueno. ¿A dónde lleva esto? No saben lo que me han dado. Con la arma esta. Pero es que... No sé dónde es esto. Ni idea. Es de otra zona. Vale. ¿Te imaginas que es la zona donde está Mr. X y le estoy yo abriendo aquí las puertas? Y esto vamos a sala de tratamiento. Y está azul también. O sea, que supuestamente no hay ítems ni nada por aquí. Me parece bastante extraño. Basta. De este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del género? Teoría interesante. Si no cooperas... Cogeré una muestra de Nést. Sobre mi cadáver. ¿Para qué se queda ahí? ¿Dónde está el lío? Pobrecilla. No me ha gustado ese rugido. No me ha gustado nada. Pero nada, nada. Mira al lío. ¿Dónde está? Ahí durmiendo. Vale, pues volvemos con Leon. Encuentra a Eida. Pirateo completado. ¿Eida? ¿Dónde estás? Vale, a ver. Seguimos igual con Leon. Me gusta más porque hago más cosas. Vale. La máquina... O sea, la máquina. La puerta esta sigue cerrada. Mira. Ha dejado ahí la chaqueta de Eida. Por aquí. Mira cómo se ha quedado ahí el amigo, ¿eh? No, está cerrada. Está cerrada. Y esto está todo examinado. Está azul. Y esto... Ah, a lo mejor con los pirateos que he hecho con Eida... Ahora funciona esto, porque esto antes no iba. ¿Vi qué? Vale, que hay un baúl, máquina de escribir... Pero es que en verdad... Llevamos todo lo que... Todo lo que necesito. Esto está desordenado. Así sí. Vale, pues nada. Seguimos así. Voy a guardar. No, no voy a guardar. Da igual. Si es que ya... Leon. Dion. No quiere rescatar a Eida. Dike. Supuestamente no hay nada por aquí, pero bueno. Vale, mantén. Esto está rojo, así que esto hay que mirarlo a ver si nos dan alguna cosilla. Esto es bien. Ah, nos han dado de esta, ¿verdad? Sí. Vale, ahora está azul. Estas zonas... Si no, si tiene pinta de que tiene que oler genial aquí. Estas zonas me dan... Me dan más el rollo por si salen... Nuestros amiguitos. Los que salían... Con Claire. Que hacen unos ruidos muy raros. Ah, vale. No tenemos... No tenemos esto. La ranura en forma de té. Me ha parecido escuchar algo. Esto está rojo. Canal superior. Es que... Me suena que por aquí he ido yo con Claire, ¿verdad? Me acuerdo por las dos bifurcaciones. Vale, esto está cerrado. Oh, qué grande. Vale, pues no puedo llevar... No puedo llevar más disparos. Y ya está azul. Vale, genial. No sé que me nada. Y por aquí... Vale, tenemos que ir por las escaleras esas. Vale, por aquí no hay nada. Porque en verdad esto estaba azul. Pero bueno. Ese se va a levantar. No, ese no. Lleva casco. En teoría los que llevan casco no se levantan, ¿no? Al menos con Claire. A ver, ¿me das algo de Mooney o algo, no? Tú sí. Bueno, no es Mooney, pero bueno, a ver. Una cinta de vídeo digital. Recuperar el cadáver de un soldado de operaciones especiales. Vale. Dion, podrías alumbrar. ¿Por qué me suena que yo aquí bajé con... Yo aquí bajé con... Con Claire. Es que me suena haber visto este que está tumbado ahí. Vaya, vaya, vaya. Vale, bien. Uf, no me gusta que vaya disparando de dos en dos, ¿eh? No me gusta. Creo que eso necesita una llave, ¿verdad? Y aquí... Venga, ya. Si hacemos esto... Morirá, aplastado. Ay, no, que se cae. Que se cae antes de morir. No. La piña que se ha metido... Vamos a dejar el otro ahí mareando. No, vamos a llevar esto. Tampoco. ¿Y aquí? Bueno, esto lo tenemos que dejar aquí. Porque si no, no podemos acceder ya a esta zona. Y esto está cerrado y esto está cerrado. Nada, dejamos el otro... Es que tampoco quiero estar gastando tiros, ¿sabes? De la escopeta. No me gusta que esta dispare en ráfagas de dos. No me gusta nada. ¿Qué me das? Cuchillo. Bueno. ¿Y esto? ¿Me puedo bajar por aquí? Vale, ahora sí. Joder, el amigo este. Qué pesado, ¿no? Bueno, esto está azul. ¿Qué? Que el amigo este baja. Por aquí también bajé con Claire. Por aquí también bajé con Claire. No me fastidies. No me fastidies. Mira, vale, lo veo. Tenemos que ir justo para donde está. No bajará el zombie, ¿no? Estoy por hacer esto. O podemos hacer esto, pasar por su lado. Lo que no sé es dónde está, porque esto está rojo. Aquí hay cosas para coger. Genial. Estaba por ahí. Y si intento pasar corriendo... Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Y esto sigue... ¿Hay algo por aquí para coger? No. Es que está justo en todo el medio, tío. ¿Y por qué esto está rojo? Si lo he mirado todo, ¿no? De ahí es de donde he caído. Por aquí no hay nada. Yo es que quiero intentar coger todo lo máximo posible. Entonces, como está esto rojo... A lo mejor está detrás de la cosa esa. Es que no sé si pasar, que me coja. Me meto el cuchillo y salgo corriendo. Aquí nos hemos dejado algo porque está rojo. Pero bueno, ya lo miraremos. No puede hacer nada, ¿no? Está ahí debajo. Es que no sé qué me habré podido... Dejar en esa zona, de verdad. No lo sé porque es que está mirando por todas partes. ¿Y aquí qué hay? Sala de control. Mira el tranvía. Y me parece que este es en rojo. Vale, vamos a poner el cuchillo. Pero bueno, ha sido buena mi técnica para no gastar munición y que no nos hiciera daño. De pasar por al lado que me cogiera y clavarle el cuchillo. Mira, una planta. Oh, me acuerdo. Me acuerdo de... No, 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 no. No, 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 Leon. Eso es. Me acuerdo de esta zona. Aquí creo que había un montón de zombies. ¿Dónde estará? No hay ninguno con... Como no los cargamos todos con Cleo, pues con Leon ya no quedan zombies. Vale, a ver. Aquí creo que había una... No, aquí no hay nada. Aquí nada. Correa la sede de ombrela. Vale, esto creo... Me suena que lo leímos... Sí, lo leímos con... Con Claire. Vale, aquí tenemos una taquilla. Vamos a recurrir a las notas de Claire. Y vamos a probar a ver si es... SZF. Es que lo bueno de haberme lo pasado con Claire y que no hayan cambiado... Es que no va a ser esa. S... Ah, sí. SZF. Estaba buscando la F. Buah, qué... Qué grande. Qué grande, Claire. Voy a apuntarme aquí que ya he abierto también... Esta taquilla. No, estas son las notas de Claire. Vale, estas son las de Leon. Vale, pues abierta... ¿Qué poco? ¿Taquilla o cloaca? Es abierta también. Para cuando encontremos el código, pues... Ya la tenemos abierta. Así ya no tenemos que... Volver a esta parte, al menos... Apuesta para esto. Buah, de la Magnum. Qué grande. Vale, sí, sí. Vale, ahora tenemos que volver a bajar. No me gusta ese sonido. No me gusta como suena. Suena Birkin. Venga. Eida. Puf. Voy a aparecer Birkin por ahí, ¿verdad? Rescata a Eida. Mapa de las cloacas. Mira, balas. El vertedero, claro. ¿Os acordáis que con Claire teníamos que entrar al vertedero para rescatar a Sherry? No hay nada por aquí. No quiero avanzar. Vale, que tengo que bajar por ahí abajo. No, pero no, no. Lo he dicho, no quiero avanzar. Solo quería mirar... Echar un vistazo. Vale, guau. Oye, pues yo creo que nos estamos reponiendo bastante, ¿no? Tenemos 22 balas de estas que son un poco potentes. De estas nos quedan 6 tiros normales. 2 granadas. 9 de la munición de escopeta. De la Magnum tengo un montonazo. Vale, ahora miramos esto. Vamos a dejar... De la Magnum tengo 7 que ya he puesto. Así, 10, 17. Ah, mira, mira, mira lo que podemos hacer. Hala, ya tengo más munición de escopeta. Vamos a poner la cinta. Vamos a mirar el panfleto este. Folleto compañía constructora. Vale, esto lo leí. Vale, ya sé dónde estamos. Mira, si tuviéramos el cacharro de Eida no necesitaríamos todo esto. Vale, esto de bloquear la... Vale, sí. Encuentra los enchufes. Vale, esto lo mismo que con Claire. Vamos a ver la cinta. La cinta no sé si será la misma que cogimos con Claire. Pero bueno. Por favor, para. Por favor, para. Por favor. No, no, no. Ven aquí, monstruos. No sé si está. No sé si está. No sé si está. No sé si está. O lo... Eso es cuando Birkin ya se... Se transforma. Pues creo que esta cinta no la habíamos visto, ¿eh? Vale, vamos a descartarla. Vamos a tope, ¿eh? A tope, a tope. Me encanta. Ah, pues mira, tiene sentido. Vamos a guardar y vamos a dejar el capítulo porque llevamos unos 45 minutillos. Así que... Mira, con Claire guardé 42 veces. A ver cuántas veces guardo con Leon. Y bueno, ha estado bien porque hemos llegado ya a la zona de las cloacas. Ha estado divertido manejar a Ida Wong, aunque no tan divertido tener a Mr. X detrás. Aunque lo hemos dejado bastante rápido ahí a un lado. Y bueno, lo malo es que saber que está por las cloacas a lo mejor con Leon no puede aparecer. Y bueno, pues... Pues, pues, pues... Vale, tendré que bajar por aquí, ¿verdad? Sala de tratamiento. Aquí hay unas escaleras de desembocadura. ¡Ay, no! Aquí había más bichos. ¡Buah! Aquí había un montón de bichos de estos. Lo bueno es que aquí estaba el arma eléctrica esa. Bueno, ya veremos en el siguiente capítulo qué nos depara. Espero que os haya gustado este. Nos vemos en el próximo. Un besito y hasta la próxima.